Va manejando la pelota en zona defensiva ahora el equipo de Boston River por intermedio de Carlos Valdés, el balón largo Buscando la presencia de Agustín Rodríguez, viene conectando con el equipo Olivera Aparece el ex-rentista, sí, Olivera, pinchaba la pelota, termina cayéndole en el pecho Alionado por la presión de Suárez, controlaba por allá Suárez, la marca El adrenado estaba descargando ahora con Guzmán Rodríguez, reinicia el fútbol, ahora Boston River, mira vos, se equivocó Le quedó a Suárez, la pelota le ganó, se vive el salteño, va Suárez ¡Palo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 binacional, cándido, camino, cándido, la pelota peleada por Luis Alberto Suárez Los jugadores de Boston River pidiéndole falta de Suárez sobre el futbolista Agustín Rodríguez, para mí se la lleva lícitamente Después con una tranquilidad envidiable Luis Alberto Suárez pone la pelota contra el palo Tan contra el palo, rebota el vertical izquierdo de Silva En el rebote, Camilo Cándido Manda la pelota a la pelota ¡Grítelo! ¡Festéjelo! A los cuatro del segundo tiempo Nacional abre la cuenta Y abre la llave del gol cándido Una jugada muy rápida por el sector central de Nacional Todo de Suárez Quinto a ser de lujo Que ayer termina perdiendo el zaguero de Boston River El Guzmán Rodríguez, el ex hombre de River Plate Que pierde la pelota ante la posibilidad De la jugada de Suárez como tamponazo Quiso hacerlo de lujo Colocarla contra el palo El vertical izquierdo le dijo que no Pero el jugador le dejó Cándido Que con la zurda Sin arquero Un Silva que había hecho de todo Que va vencido Y Cándido abre el partido Nacional 1 Boston River 0 Aquí en el Gran Parque Central Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI